Hola, qué gusto, gracias por acompañarnos. Este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar. Hoy vamos a hablar de el láser, para algunos la medicina del futuro. Pues resulta que hoy en día también es utilizado para la recuperación de dolores musculares. ¿Cómo funciona? Te lo contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del mundo del láser, de pronto un poco desconocido para muchos. Resulta que tiene cantidades de beneficios y se puede aplicar a la recuperación de muchas enfermedades. Por eso estamos hoy con un especialista en el tema, fisioterapeuta, además experto en dolor. Él es Sebastián Botero nuevamente con nosotros. Gracias por estar aquí. Qué rico y qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Diana. Feliz de estar acá, acompañarlos una vez más para prevenir y para enseñar a la gente a vivir sin dolor. Eso está muy bien. Hablemos de los diferentes usos que tiene el láser, que son múltiples, cada vez más, por eso algunos dicen que es la medicina del futuro. Claro que sí. En estos tiempos la tecnología va avanzando muy rápido y siempre va en busca del bienestar de las personas, que no duela, que no tenga efectos secundarios, contraindicaciones. El láser se ha utilizado desde hace muchos años en muchos ámbitos de la salud, en la odontología, en la dermatología, en la parte plástica, cirugías plásticas. Obstalmología. Obstalmología para todo el tema de permetropía, astigmatismo, todo eso. Pero desde hace unos años, más o menos unos 15, 20 años, venimos implementando esta tecnología para el manejo del dolor, la cicatrización, mejorar las funciones metabólicas, prevención de lesiones, de dolores, parte deportiva. Entonces, va muy enfocado a la fisioterapia, que es nuestra profesión, pero en general a todo el manejo del dolor y la recuperación física. Bueno, entrando en materia, hablando de recuperación física, es un complemento para toda esa terapia que se hace para rehabilitar los músculos y los dolores. ¿Cómo funciona el láser puntualmente en este tema? Bueno, claro que sí. Algo muy importante, lo dijiste, es un complemento, no es milagroso, no es que solo poniendo un láser ya se va a curar todo, se va a quitar todo. Es un proceso, es un complemento a lo que hacemos en la fisioterapia, a la parte física, a otros equipos también de tecnología, que también nos ayudan a complementar y paralelamente a mejorar. Pero explicando básicamente, el láser es un rayo, hay unos láser que son visibles, otros invisibles, ya dependiendo de la frecuencia de la onda, ¿cierto? La profundidad que tenga en el piel, en los tejidos, y ese láser, ese rayito, no duele, no quema, no se siente nada negativo, va a llegar y va a entrar a las células de cada tejido que estemos trabajando. Células como cuáles, células nerviosas, cuando hay una inflamación de los nervios, células musculares, células de ligamentos, de tendones, y al llegar a esa célula, no sé si se acuerda un poquito de biología del colegio, la célula tiene varias partecitas, como un carro, entonces la mitocondria es la que se encarga como de la energía, la gasolina. Entonces, ese láser va a entrar a esa mitocondria de cada célula y va a qué, acelerar el metabolismo del cuerpo. Si aceleramos ese metabolismo del cuerpo, vamos a hacer que nuestro cuerpo trabaje muchísimo más rápido para hacer procesos de recuperación, de desinflamación, de quitar el dolor y de aumentar la oxigenación y la circulación, o sea, que sirve para todos los procesos de nuestro cuerpo. Lo que hace básicamente es disminuir ese dolor o mitigarlo, entonces, con este proceso que usted nos acaba de indicar. Claro que sí. Bueno, en todo caso, el láser es un rayo, es una radiación, ¿no tiene algún efecto secundario, alguna contraindicación? No, específicamente estos láser que están creados para el dolor y para la inflamación, no tienen efectos secundarios, tienen algunas, más que contraindicaciones, es cuidados de manejo, ¿cómo cuáles? Mujeres embarazadas, que siempre las mujeres embarazadas van a tener un manejo muy cuidadoso con todos los tratamientos médicos, entonces, no se debe poner el láser en zona, obviamente, del vientre, donde está el feto, pero sí se puede poner en zonas más alejadas, entonces, por ejemplo, una embarazada, una mujer embarazada con un problema de rodillas, un dolor de rodillas, sí se puede poner, porque no va a tener esa penetración o esa llegada hasta el vientre. Y pacientes que estén en procesos de cáncer oncológico, o sea, que estén en radioterapia o quimioterapia, porque aunque no hay ningún estudio que diga que el láser aumenta esas células cancerígenas, tampoco hay ninguno que asegure que no, entonces, más bien es mejor ser cuidadosos con esos pacientes con cáncer, pero de resto, es muy bonito porque se puede poner en pacientes con problemas de corazón, marcapasos, estén, que por sí, casi que todos los equipos de tecnología o los tratamientos tienen contraindicaciones con este tipo de pacientes de corazón, entonces, el láser sí se puede poner en ellos, entonces, es una ventaja porque no los excluimos y los podemos ayudar. Qué bien, este tipo de láser es distinto, el que se maneja en fisioterapia es distinto a los otros tipos de láser, de los que ya hemos hablado, se utilizan para otras especialidades. Claro que sí, entonces, ahí viene la diferencia y es lo que tú mencionabas, hay láser que sí tienen algunas contraindicaciones o efectos secundarios que pueden quemar la piel, que pueden tener daños en los ojos, entonces, normalmente, para algunos tratamientos se ponen unas gafas especiales, unos chalecos para proteger como otros órganos, como a veces la radiación de los rayos X, entonces, hay algunos cuidados con otros tipos de láser, por ejemplo, hay unos láser que son en dermatología, que son para borrar tatuajes, para hacer algunos tratamientos más invasivos, esos láser sí queman, entonces, hay que tener unos cuidados, pero estos láser específicamente para dolor, para inflamación y para fisioterapia, son creados para que no tengan ninguna contraindicación, ningún efecto secundario en este caso, o sea, que no tenemos incapacidad, no tenemos que tener esos cuidados, pues, como de protección tan fuertes, entonces, es muy bonito por eso. Bueno, y cada cuánto podemos usar, entonces, el láser, porque nos podemos convertir en láser dependientes también, viéndole tantos beneficios y que nos ayuda al dolor. Bueno, mira, hay una cosa muy bonita, normalmente, nosotros tenemos unos protocolos internacionales que decimos o recomendamos que debemos de hacer tres sesiones por semana, como para dolores muy intensos, muy agudos, si son dolores más crónicos, decimos, bueno, hagamos entre una y dos sesiones por semana, pero realmente, si somos sinceros, hay pacientes que se pueden hacer deportistas para una recuperación rápida, por ejemplo, para unos olímpicos, para unos suramericanos, y se pueden poner todos los días, o sea, realmente no hay ninguna contraindicación que diga que no se puede poner todos los días, se puede poner todos los días, tenemos pacientes que lo hacen todos los días para una recuperación que sea intensiva, rápida, pero la recomendación es poner entre una y tres sesiones por semana, cada sesión dura media hora, y esa sesión es solo de láser, o combinada con otros equipos de tecnología, pero en esa sesión no combinamos la fisioterapia tradicional, no hacemos ejercicios, no ponemos calor, frío, ni nada de eso. Es decir, hay sesiones especializadas en láser, y sesiones especializadas en fisioterapia no se combinan. No se combinan, y es por una sola razón, porque normalmente, bueno, como yo me especialicé, me enfoqué hace 10 años en el manejo del dolor, casi que cuando llegan los pacientes a nuestros consultorios, ya llegan con un proceso en el que ya han hecho fisioterapia, ya han hecho otros tratamientos de pronto con médico del dolor, medicamentos, infiltraciones, acupuntura, otras cosas que de pronto no han tenido muy buenos resultados, y vienen buscando una opción nueva, una opción diferente. Entonces, cuando llegan donde nosotros, ya hicieron su fisioterapia tradicional, o están haciéndola por la EPS, o por otra cosa, entonces, lo que nosotros hacemos ya es manejo avanzado del dolor con nuestros equipos láser. Bueno, y si le diéramos un porcentaje de recuperación a este tipo de terapia, usted que dice, que está más o menos en qué rango. Bueno, es algo bien chévere. Normalmente nosotros, en estos 10 años, hemos atendido más de 10 mil pacientes, y podemos decir que tenemos una efectividad entre el 92 y el 95%. Muy alta. No que quita el dolor 100%, porque obviamente tenemos que ser honestos y claros, y hay patologías, o hay dolores que no se van a quitar 100%, una hernia, una artrosis, que es el desgaste de las rodillas, de los cartílagos, de cualquier, pues, de la rodilla, de cualquier articulación. Hay dolores que no se van a quitar 100%, pero realmente para estos pacientes, el beneficio es mejorar la calidad de vida. Totalmente. Que puedan dormir mejor, que puedan disminuir ese dolor, que puedan ser más funcionales, hacer sus cosas del día a día. Entonces, sí tenemos entre el 92 y el 95% de efectividad, que el paciente mejora mucho de a cómo llegó antes de empezar el tratamiento. Bueno, doctor Sebastián, vamos a mirar los usos de la láser terapia, que tenemos aquí en nuestro monitor, y usted me ayuda, digamos, a ampliarlos, o a aterrizarlos, o a complementarlos mejor. Claro que sí. Tenemos entonces la artralgia, que es conalgias, epicondilitis, lumbalgia, bueno, estos términos que suenen un poco raros para la audiencia también, para la presentadora, pero que usted se encargue de aterrizarnos. ¿En qué tipo de enfermedades estamos hablando aquí, que es muy útil la láser terapia? Bueno, vamos a dar un tip muy importante para todas las personas que vean los programas de salud, y es que cuando hay algunos términos que son raros, casi que la raíz de la palabra dice el lugar donde está ubicada, y la al final es el tipo de, como la sensación, el dolor. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de artralgia, es dolor en las articulaciones. Entonces, todo esto que sale ahí, gonagia, son en las rodillas, epicondilitis, es inflamación en los codos, en el epicóndilo. Excelente. Lumbalgia, es inflamación en la zona lumbar, en la espalda baja. Esa sí se nos hace más familiar. Esa es más conocida, ¿cierto? Poliartritis, es cuando es diferentes polies, varios, artritis es inflamación de las articulaciones, entonces, cuando hay inflamación en diferentes articulaciones al mismo tiempo. Muy bien, entonces, aquí es muy utilizada la laser terapia, digamos que es bastante efectiva. Claro que sí. Vamos a seguir revisando cuando hay traumatología. Perfecto. O golpes, ¿cierto? Lo podemos llamar también así. Son golpes, sí. O tendinitis, distorsiones articulares, la bursitis. Bursitis. Los desgarros musculares. Claro que sí. Entonces, ahí ya estamos hablando más cuando son temas un poco más agudos. Las anteriores, cuando son articulares, son más crónicos, ¿listo? En esta parte, traumatología, golpes, accidentes, traumas directos por caídas, por parte deportiva. Esto también va muy enfocado a la parte deportiva. Sí. Entonces, tendinitis es cuando hay una inflamación del tendón, las distorsiones articulares, cuando se hay una luxación o se distienden las articulaciones. La bursitis es la inflamación de la bursa, que son unas bolsitas que están internamente en las articulaciones. Los desgarros, pues, son cuando se rompen algunas fibras musculares. Y las patologías de sobrecarga tienen mucho también que ver con las inflamaciones de algunos músculos, algunas articulaciones, por sobrecarga, por levantar cosas pesadas o por la parte deportiva. Bueno, también estamos hablando de la láser terapia para la rehabilitación motora, después de una intervención quirúrgica o de haber retirado una escayola de férrulas. Perfecto. Esta es una de las zonas más bonitas o raíces más bonitas de la rehabilitación con el láser, porque acorta en un 50-60% la rapidez de la recuperación. Entonces, después de una cirugía ortopédica, por ejemplo, una, no sé, de meniscos, de ligamentos de rodilla, una prótesis, un reemplazo articular de rodilla, hace que cicatrice muchísimo más rápido, tanto interna como externamente la herida. Queda mucho mejor, más bonita la herida, más estética, aumenta la circulación en sangre, aumenta la oxigenación, mejora la velocidad de contracción de tejidos, disminuye el dolor y disminuye la inflamación. Si todo esto lo hacemos en un paciente que operaron y en la misma primera semana empezamos con el tratamiento con láser, la recuperación física va a ser muchísimo más rápida y va a estar otra vez para volver a trabajar, hacer deporte, todo, mucho más rápido que sin el láser. Maravilloso, lo invito, doctor, que hagamos una pausa pequeñita en Alodoc y volvemos para seguir hablando del láser y la recuperación muscular. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de terapia muscular con láser. Estoy con el fisioterapeuta, además experto en dolor, Sebastián, doctor Sebastián. Usted tiene todos los equipos aquí para mostrarnos básicamente en qué consiste este tratamiento, esta terapia, que además es complemento de la fisioterapia. Claro que sí. Entonces, en la parte tecnológica ha habido muchos avances. Entonces, tenemos equipos de consultorio que son un poco más grandes, pero de igual forma se pueden llevar en un maletín, son portátiles para domicilios, para viajes, todo. Estos son equipos bastante modernos, con pantalla touch, se puede programar el tiempo, la intensidad, los puntos de aplicación y el tipo de terapia que queremos hacer, si es para dolor, si es para inflamación, si es para cicatrización, si es para relajación, porque también hay programas para relajar los músculos, recuperación muscular o deportiva. Entonces, todo está programado acá. Este es un equipo muy bueno porque es de lo último, más moderno, porque tiene dos láser al mismo tiempo. Entonces, yo puedo poner dos tipos de láser en la zona de dolor al mismo tiempo y no tengo que estar cambiando de equipo de uno a otro. Bueno, ¿podemos ensayar? Claro que sí. Por ejemplo, el doctor ese láser también es bueno para ese tipo de dolores en las muñecas, aquí en las manos, sobre todo para el uso de computador, de los dispositivos que mantenemos en este túnel un poquito inflamado acá. Claro que sí, para disminuir la sobrecarga muscular en dedos, en muñeca, para evitar el túnel del carpo, para epicondilitis, para inflamaciones de los tendones de los dedos. Algo bien importante es que ahí se ve un poquito el rayito, creo que sí, sí, ¿cierto? Algo bien importante es que son tratamientos que no duelen, no se siente nada negativo y eso es algo de lo que necesitamos trabajar mucho porque si un paciente llega con un dolor muy agudo, muy fuerte y un tratamiento le genera más dolor, pues imagínate cómo va a quedar y a veces ese es un problema de la adherencia de los pacientes a los tratamientos, que de pronto cuando se le está haciendo algún estiramiento, algún tratamiento, les genera más dolor, más molestia, entonces quedan como con ese sin sabor como bueno me están ayudando pero me está doliendo más, entonces por eso estos equipos ya de tecnología están tan avanzados que no generan ninguna sensación molesta, ni dolor, ni efecto secundario pues de incapacidad, o sea el paciente después de la cita puede ir a hacer deporte, puede ir a trabajar, puede ir a hacer sus cosas normalmente, no tiene que guardar reposo, no tiene que quedarse en la casa, entonces por eso son tratamientos muy dinámicos, muy amenos para la gente. Doctor, y desde el inmediato, o sea yo desde la primera sesión puedo sentir ya diferencia? Sí, no en este momento exactamente en la aplicación, pero sí más o menos tres, cuatro horas después, porque lo que hacemos es acelerar el metabolismo para que el cuerpo haga procesos de reparación, de desinflamación y de disminución de dolor, entonces en la misma tarde, en la misma noche, el primer día de la cita empieza a ver resultados, esa noche duerme mejor el paciente, hay pacientes que los dolores les cambian todo el ritmo de sueño, entonces no duermen bien en la noche porque tienen mucho dolor, entonces el tratamiento también hace que el paciente duerma mucho mejor, se recomienda tomar bastante agua para empezar a eliminar por orina todo ese material inflamatorio, todas esas toxinas que causan el dolor y lo que estamos sacando pues con el tratamiento. Doctor, puede que este tratamiento no sea apto para algunos. Claro que sí, para eso de igual forma siempre hacemos una primera cita de valoración en la que el paciente nos refiere el tipo de dolor, lo que viene haciendo, si tiene exámenes diagnósticos obviamente los lleva, historia clínica, revisamos toda la historia del paciente y de ahí definimos si el paciente es apto o no es apto para el tratamiento, pero como les dije anteriormente casi que son mínimas las contraindicaciones pues por las que no se puede hacer un tratamiento, de hecho inclusive tenemos niños deportistas de 10, 11, 12 años, entonces se puede aplicar en niños, en adultos mayores. ¿Qué buen tema es ese? ¿Pensaría que es solo para adultos? No, para todo tipo de personas, adultos mayores he tenido pacientes hasta de 103 años por desgastes articulares, por ciáticas, por sobrepeso que se cargan mucho las articulaciones. Bueno, una pregunta bien importante doctor, ¿podría un médico recomendar este tipo de terapia y que esté cubierto por un EPS o es difícil encontrar? Bueno, el médico puede recomendar la terapia, de hecho muchos ortopedistas, muchos deportólogos, muchos médicos que ya conocen el tratamiento lo recomiendan, por ahora lastimosamente las EPS no lo cubren, inclusive pues a veces ni las prepagadas ni las pólizas porque si no tienen convenio pues con uno es difícil, pero pues estamos buscando la forma de que llegue a todo el mundo, ¿cierto? Claro. Pero de igual forma tenemos unos precios que son accesibles, sacamos promociones, por ejemplo ahorita para el mes de la madre, para el día del trabajo, entonces damos facilidades de pago, que paguen por cuotas, por abonos, lo importante es ayudar a los pacientes y que puedan mejorar su calidad de vida. Definitivamente, doctor. Bueno, le invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes, ¿qué le parece? Claro que sí. Vamos a la consulta. Mi nombre es Adriana Jurado, quiero saber cuáles son las ventajas de la láser terapia con respecto a la fisioterapia tradicional. Gracias por la pregunta, ¿cuáles son esas ventajas de la láser terapia con respecto a esa fisioterapia tradicional? Si quiere, doctor, ya pueden poder retirarse esta pauta. Listo. Bueno, como mencionamos anteriormente, ventajas más que todo son la velocidad de la recuperación, velocidad de recuperación, disminución de los efectos secundarios o contraindicaciones que de pronto tienen otros equipos, por ejemplo, el ultrasonido que es muy conocido en fisioterapia, es muy bueno, pero finalmente tiene algunas contraindicaciones con problemas de pacientes con problemas de corazón, marcapasos, estén, con otras enfermedades. Entonces, la ventaja es que el láser se puede poner en una gama más amplia de pacientes. Y segundo, que hay más enfoque en el tema del dolor, de la inflamación, mejora la circulación y en temas deportivos ayuda a mejorar el performance, el rendimiento deportivo. Como les dije al principio, finalmente no es excluir una de la otra. Exactamente. No es que si hacemos láser, entonces ya no necesitamos la fisioterapia, no. De acuerdo al tipo de dolor o de patología que tenga el paciente, se dirá si se hacen paralelamente los dos tratamientos, por un lado la fisioterapia, la terapia física convencional o rehabilitación dinámica funcional y por otro lado la hacer terapia, el tratamiento específico de láser. O si un paciente no necesita fisioterapia tradicional y es solo manejo de dolor, se puede hacer solo la hacer terapia, el tratamiento con láser. Definitivamente, entonces es un trabajo en equipo. Es muy bueno y de hecho es muy importante y les cuento que tenemos un staff, un equipo interdisciplinario fabuloso con el doctor Camila Arango que ha estado acá, ortopedista, traumatólogo, con un centro nuevo muy bueno que se llama Recover Station, que es de toda la parte de recuperación de muscular y deportiva. O sea, tenemos un equipo muy bueno de trabajo. Qué bueno, qué bueno apoyarnos siempre en los especialistas, ese es el mensaje que dejamos en nuestro programa y es estar de la mano de las personas que realmente tienen experiencia en estos temas. Claro que sí. Vamos con otra inquietud, tenemos más aquí en Alodog, adelante en la consulta. Hola, Alodog, mi nombre es Alejandro Hernández, mi pregunta es, ¿el láser terapéutico puede utilizarse en combinación con otro tratamiento? El láser terapéutico, ¿se puede combinar incluso con otros tratamientos como cuáles? Totalmente, y de hecho esa es la ventaja de la tecnología, que se puede combinar para potenciar, se puede combinar con fisioterapia tradicional que ya lo hemos mencionado, se puede combinar con hidroterapia, con la parte de la piscina, recuperación en piscina, que es muy importante, se puede combinar con acupuntura, con terapias bioenergéticas, se puede combinar con tratamientos con médicos del dolor, que también hay pacientes que finalmente vienen con su proceso de medicina del dolor, con infiltraciones, con bloqueos, con medicamentos, se puede combinar, se puede combinar con cámara hiperbárica, que es oxígeno al 100% medicinal, para mejorar también el funcionamiento metabólico, no, se puede combinar con electroterapia, con toda la parte de electroestimulación, se puede combinar con la parte de recuperación deportiva, masajes, masajes descontracturantes, liberación miofacial, mejor dicho, es que se puede combinar con todo. Bueno doctor, finalmente, en un minutico, la recomendación entonces, para hacer uso, un buen uso mejor, del hacer terapia. Bueno, recomendaciones importantes, no automedicarse, no es que uno diga, es que a mí me sirve esto, yo quiero esto, no, es consultar a los profesionales, a los profesionales de la salud idóneos, si son fisioterapeutas como nosotros, ortopedistas, fisiatras, deportólogos, médicos generales, lo que cada quien necesite, para que nos guíe cuál es el tratamiento. Nos pueden llamar, nos pueden preguntar, no tiene ningún costo, pues la consulta inicial por redes o por teléfono, para ver si ese tratamiento le sirve o no a esa persona, es mucho más rápido, sin dolor, sin molestia, y la idea siempre es mejorar la calidad de vida, que podamos dormir mejor, que seamos más funcionales, y que podamos vivir una vida bonita, así ya tengamos alguna enfermedad crónica o aguda con dolor. Eso es lo importante doctor, calidad de vida, gracias por acompañarnos, a ustedes también, gracias por acompañarnos, y recuerden que nos pueden escribir a lodoc arroba telemedellín.tv y nos cuentan el tema que les gustaría tratar en nuestro programa, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.